El Instituto Mexicano-Norteamericano de Relaciones Culturales de Monterrey invita a la comunidad en general con el fin de presenciar su nueva exposición temporal, La Danza, Mi Vida, que se presenta en esta temporada en las instalaciones de la Galería Leopoldo Carpintero de la institución. La muestra, La Danza, Mi Vida, es una exposición colectiva de fotografía que se presenta en la ciudad por parte de Axcana Expresión de México, que es el resultado de una convocatoria donde el ejecutante de la expresión escénica, en este caso el baile, es captado antes, durante y después de sus actividades, las cuales son plasmadas en la serie de fotografías que conforman la colección. La exposición fotográfica muestra parte de los bailarines locales más destacados en este arte, promoviendo así el talento local en la comunidad y cuenta con permanencia al próximo 29 de junio con entrada gratuita para el público en general. Para mayores informes de la exposición y la cartelera de eventos culturales, puedes consultar la página oficial de la institución www.relacionesculturales.edu.mx, asimismo las redes sociales oficiales.